¿Tú crees que el éxito que tuvo la diosa, fíjate, en Cuba, por el trabajo que ella hizo y por el trabajo que tú también contribuiste a que ella tuviera ese éxito, puede que lo tenga aquí en los Estados Unidos, donde no hay un Jorge Junior de los cuatro ni nada así? Bueno, yo estoy cansado de discutir eso con muchos youtubers, y estoy cansado de discutirlo con 20.000 personas, claro, estamos hablando de un país donde hay que hacer vuelos, porque tiene mucha competencia, hay muchos emirantes, ya ahí están solo los cubanos, yo para mí es uno de los músicos más grandes de Estados Unidos, con dios, con dinero, dios, con fama, dios donde todos seamos, y por lo que dice, por lo que dijo aquí, en el sentido de decir en Elsa, que si el papá es sanitario, que si el hijo no es un viejo, y ahí se escuchó, va a ser un término, dos términos, cuando usted puede bailar las canciones de la diosa, solas, como puede ver, y tú cierras los ojos, y yo no veo eso internacionalmente, Yo sé, yo no veo eso, no sé, yo no veo eso, ya me entiendes? la mayoría de los grupos internacionales el 90% así el coel los coel es una cosa que va en la música cuando se ve su disco cuando se ve su disco, donde el disco hay cuatro coel el disco de lo que la ve, de seis coel nosotros los cubanos a veces no lo vemos porque no conocemos esa cultura lo que también hay un problema jorge y me perdonas que yo te interrumpa yo no voy a ver por ejemplo un concierto de un artista que tenga tres temas y que por ejemplo los otros diez temas los restantes sean cover internacionales porque para eso voy a ver a los que cantan el cover originalmente es un poco lo que ha pasado con la diosa